Ay mamachita, te cuento que tu me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva porque con todo esto mami que usted tiene yo quiero conquistarla porque se que me conviene es que ella tiene algo sensual que me inotiza que sin quererlo todo me lo paraliza que este mami saque te quiero con placer y tu caso plenamente de lo que quieras hacer ella quiere mh, ah, mh voy a darle mh, ah, mh pero pa que suele mh, ah, mh y de nuevo tiene mh, ah, mh ella quiere mh, yo le doy mh muñequita linda, ven pa'ca si tu no viene yo, voy pa'ya ella quiere que la hagas un car ella quiere mh, ah, mh voy a darle mh, ah, mh pa que sienta el mh, ah, mh y de nuevo mh, ah, mh se hace la loca y por tiempo está que se miren ella quiere acción, con pasión, lo prefieren tiene mh, nocita, si me gusta porque de cualquier manera a mi me gusta y ñam mh, muñequita linda, ven pa'ca mh, muñequita linda, ven pa'ca mh, ah, mh, muñequita linda, ven pa'ca Ella quiere ti, a, m, voy a darle ti, a, m, va a decirle ti, a, m, y de nuevo el ti, a, m. Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca, venga conmigo quiero ver la que se busca, moviéndose de una manera sensual como si me estás haciendo chiqui chiqui pam pam. Vamos mamita muévelo como tú quieras, que no me importa si te vuelves una fiera. Lo que más quiero es que tú me hagas sentir, esta noche yo soy tuyo hasta se me derretí. Ella quiere ti, a, m, voy a darle ti, a, m, va a decirle ti, a, m, y de nuevo el ti, a, m. Te gusta la corrupción, mi marido, solo conmigo tu cara y me volví al niño. Sé que te gustó el beso y el cuello, ahora voy por tu pantalón pa' poner mi sello. Te miro, te voy a chupar como vampiro, siento tu sentiro que me llega como un tiro. Me mata, mi alborota, me remata, tu bestia de un tren que en la noche está para allá. Ah, ten, voy a darle ti, a, m, va a decirle ti, a, m, va a decirle ti, a, m, y de nuevo el ti, a, m. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!